También en las cataratas del Iguazú hay una intensa búsqueda por un hombre que se cayó ayer alrededor de las 11 de la mañana en una de las pasarelas en el Salto Bocetti. Allí en las cataratas del Iguazú, recordamos, ¿no? Una situación en la que ya veníamos hablando en los últimos días. Hay una creciente en el río Iguazú, con lo cual se determinó que algunas partes del parque estén cerradas. Ayer hablábamos de las pasarelas de la Garganta del Diablo, que habían tenido también consecuencias frente a esta crecida del río. Y esto sucedió ayer, alrededor de las 11 de la mañana. No se conocen muchos datos sobre este hombre, tendría alrededor de 60 años. En estos momentos continúa la búsqueda, hasta el momento encontraron una zapatilla. Hay dos versiones, por lo menos, hasta este momento, donde una de ellas dice que se cayó en el momento en el que estaba en un lugar que no estaba permitido encontrarse, se subió a una de las pasarelas y lo que sucedió es que intentó sacarse una selfie y se cayó. Esa es una de las versiones de algunos de los turistas que estaban en ese momento allí. Por otra parte, también algunas personas de seguridad lo que dicen es que lo vieron lanzarse directamente, ¿no? Todavía se está investigando qué fue lo que pasó y, sin dudas, también lo que se está realizando en estos momentos es la búsqueda de este hombre que recordamos ayer, alrededor de las 11 de la mañana, se cayó allí en una de las pasarelas de las Cataratas del Iguazú.